Me pagaste con maldad Yo quería broncearme la piel Bajo el fuego que tú simulabas Pero todo me salió al revés Te confieso que fue para bien de los dos De que esto pasara Porque no soy de andar amando Así porque sí Te diría que fue para bien de los dos Que esto se terminara Porque yo estaba a punto justo A enamorarme de ti Sol negro Qué pena, mi pena no alumbras ni quema Sol negro Y yo que buscaba aburrado Tan solo encontré el fracaso Adelante Otro tonto pondrá como yo a tu merced Hasta el último aliento Me pagaste con maldad Yo quería broncearme la piel Bajo el fuego que tú simulabas Pero todo me salió al revés Te confieso que fue para bien de los dos De que esto pasara De que esto pasara Porque no soy de andar amando Así porque sí Te diría que fue para bien de los dos Que esto se terminara Porque yo estaba a punto justo A enamorarme de ti Sol negro Sol negro Qué pena, mi pena no alumbras ni quema Sol negro Y yo que buscaba aburrado Tan solo encontré el fracaso Adelante Otro tonto Otro tonto pondrá como yo a tu merced Hasta el último aliento Sol negro Sol negro Qué pena, mi pena no alumbras ni quema Sol negro Sol negro Y yo que buscaba aburrado Tan solo encontré el fracaso Adelante Otro tonto pondrá como yo a tu merced Hasta el último aliento